Más de 30 generaciones pusieron su capa de lodo en los terrenos de estas islas flotantes conocidas como chinampas. Este sistema agrícola se pasó de generación a generación mediante la sabiduría oral transmitida desde la época de los aztecas, sabe el chinampero Don Nicho. Cada generación que pasa en la chinampa describe algo, la cambia, la mejora o la degrada. Según cómo haya adquirido toda esta diversidad de conocimientos. Yo hoy en día estoy regresando a todo ese conocimiento antiguo y la estoy aplicando, asociándola con el conocimiento científico. Las chinampas albergan el 2% de la biodiversidad mundial, el 11% de la biodiversidad de México y conforman un sistema artificial de cultivo único en el mundo. Pero su superficie, flora y fauna se están reduciendo debido al crecimiento urbano del Valle de México, la contaminación por basura y la sequía de sus aguas. Para rescatar a este importante ecosistema y al ajolote, una especie endémica de gran valor en la mitología mexicana y en peligro de extinción, Don Nicho fundó la asociación Umbral Ashotiatl hace 20 años. Para nosotros era un controlador, en este caso de la población acuática, la rana, los acosiles, los charales, los petos, mishipetos, la cadena de insectos acuáticos. Ya que el animalito come todo lo que pueda caber en su trompita, él era un depredador natural. El ver la poca o mucha abundancia de ajolotes nos indicaba también en qué estado de salud se encontraba el agua. También los motores de las embarcaciones, aunque prohibidos, contaminan el agua y las ondas dañan los bordes de las chinampas, altamente sensibles. Desde los años 40, Xochimilco comenzó a desarrollar la actividad turística como forma de negocio. Esto se acentuó después del nombramiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1987. Más de 1.200 trajineras pasean cada semana a unos 50.000 visitantes. Emilio Sánchez es uno de los muchos chinamperos que abandonaron sus sembradíos por estas coloridas embarcaciones. Xochimilco tenía manantiales y el agua era cristalina. Esa agua fue entubada para la Ciudad de México, para la gran cantidad de gente que vive hoy en esta ciudad. Y obviamente se fue perdiendo fauna, se fue perdiendo flora y por ende también los cultivos para dedicarse a otro tipo de actividades. De esta manera, no solo se están perdiendo las tradiciones de una cultura milenaria que gira alrededor del agua, sino que también se está poniendo en riesgo un eficiente sistema de producción agrícola que garantiza la seguridad alimentaria y protege la biodiversidad de la región.